Francisco Cortés, gestor educativo, invitó a la ciudadanía para participar en la ya tradicional verbena y evento cultural que se celebra a propósito del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento, CEBARE. Año con año, lo que es el internado, o mejor conocido como el CEBARE, el Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar, promueve este tipo de actividades y el próximo día 24, en punto de las 5 de la tarde, ahí mismo en las instalaciones del internado en Guadalupe, que se encuentra ubicado frente a la zona militar, se estarán llevando con motivo de un aniversario más de la Revolución Mexicana, pues actividades de tipo cultural, va a haber danza, va a haber teatro, va a haber música, va a haber una verbena popular que año con año se realiza en donde prácticamente los padres de familia se han involucrado para que esta verbena se siga dando. Así es que hacemos una atenta y cordial invitación para que toda la población, tanto de Zacatecas como de Guadalupe, pues no se acompañe. Creo que se van a divertir, creo que las escenas o las puestas en escena que se ponen por parte del alumnado y de los maestros de este internado son siempre o han sido siempre del agrado de los Zacatecanos. Francisco Cortés resaltó las acciones que realizan los alumnos que forman parte del CEBARE, institución que se ubica frente a la zona militar. Sí, es poner de manifiesto las actividades que se realizan ahí. Creo que ahí la educación es de manera integral, o sea, aparte de esas actividades académicas, esa integralidad no solamente se da en este tipo de talleres, sino también hay clubes deportivos. Hay que recordar que este es un centro educativo en donde los alumnos están internos de lunes a viernes. Se les dan atención las 24 horas, ahí comen, ahí duermen, ahí hacen sus tareas, en ocasiones sus padres ahí los visitan. Pero el motivo es más que nada que la gente se dé cuenta que el desarrollo integral de este alumnado será de esa manera, con este tipo de actividades y que creo que han sido de interés del público. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.